Hola a todo el mundo soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo vídeo de 위 Minecraft se me va la cabeza en este nuevo vídeo estamos con la señorita LadyBulls hola estamos también con naso de pstar y ¡Hola, bebé! Y estamos con una nueva amiguita Que en verdad ya la conocéis, pero bueno, es Silkeka ¡Hola! ¡Hola, chicos! Bueno, estamos en un nuevo vídeo De Lucky Vlogs Y bueno, en esta ocasión Creo que el creador lo tenemos después por ahí En un libro, porque este no nos No nos lo habéis enviado como tal, lo podéis buscar Que estará por Google, me imagino Pero no nos lo habéis enviado Así que bueno, enviadnos más Más mapillos riquiños Cabeza de Silkeka también Dime Bueno, como os iba diciendo Vamos Se acaba de unir y ya está metiéndose contigo Sí, sí, sí Como que tengo la boca su... En verdad un poco sucia Pero espérate, que sí que la tengo sucia Porque no me habéis dicho nada Yo te lo he dicho Ah, cierto Bueno, chicos, pues esta vez vamos a poner Un pequeño reto de likes Para más Lucky Vlogs ¿Cuántos podemos poner? ¡Tres mil! ¿Tres qué? ¡Jua! Sí ¡Tres mil! Venga, pues tres mil likes Así que a reventar el botón de me gusta Y ahora sí que sí Vámonos cada uno a nuestro color Yo me voy a quedar en la mano ¿Qué pido rojo? Yo al verde Vale, pues yo aquí Pues tú Silkeka, espérate ¿Qué te... Vamos? Bueno ¿Por qué me pegas? ¿Cambiamos? No te... No te he pegado Te he dado un empujón Ah, digo, alguien me ha dado un cachete ¿Sabes? Venga, pues vamos para adentro Uy, tengo cama y todo Acabo de entrar a tu habitación Pero esto no se considera Ahora sí, que cae Estoy a la tuya Es una invasión Sí, bueno A ver, ¿qué tenemos en este cofrecillo? ¿Ey, si nos juntamos todos? ¿Reglas? Bueno, la regla da igual Yo pongo las putas reglas Eh, creadores Venga, pues vamos a leerlo rápidamente Mapa creado por Tom... Bueno, lo tenéis ahí Buscadlo Si os hace ilusión Voy a dejarlo Tengo una zanahoria No sé por qué La voy a dejar por aquí también Me llevo este bloque de cristal Que tampoco creo que lo utilicemos para mucho Es para un point, eh Espera ¡Para, Nacho! Ahí Venga No, eh No me ibas a dejar salir en la vida Y lo sabes Vale Poned el spawn point Que mala persona Oh, oh, puesto Bueno, bueno, bueno Yo me voy a mi casa ya Mañana nos vemos Adiós Bueno, ya Que ya si eso grabamos mañana, ¿no? Eh, podéis matar Es un Nazgul Pero, ¿cómo lo vamos a matar? Es un Nazgul, tío Pero si no se han dado Míralos Mira, mira, le ha tirado un huevo Eh, bueno Si queréis hago magia, eh Cuando me digáis Vamos a... Vamos a dejarlo Oh, oh, ovejitas Ovejitas Bien, matémoslas Ajá Vale No El karma El karma Oh, pero ¿qué ha pasado? ¡El karma! Hola, pero ¿qué le pasa a este hombre? Que ahora sí fue un agresivo El karma, tío Oye, dale, dale Esto es tuyo Elías El que es mío Yo... Que me han salido pollos De repente había diamantes Pero bueno, ¿qué no se muere ese señor ya? No, no, imposible Míos no son, eh Yo he abierto esto Pues, pues bueno, entonces Si no lo quieren Es que han salido huevicos Si queréis Hago trampas Pero, pero... Lo le compro el este Pero, ¿cómo podré? Pues, es que no sé quién son Porque a mí no me han salido Oye, ¿es el creeper que hace a él? ¿Qué viene? ¿Es el creeper? ¿Qué haces? El creeper tiene un bun en el corazón Un pollo A volar Fuera, afuera ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! Combo ¡Guapo, combo! Buena, buena Buena, buena Y las ovejas también Que hay carne de oveja por el suelo Pero te han dado carne Sí Está bien, ¿no? ¡Uy, corazón! ¡Oh, conejito! ¿Qué le ha pasado? ¡No! ¡Dios, conejito! Corro ¿Qué ha pasado? Toma, te tiro un libro Lee, entretente Pero, no Entretente Le he podido coger Le iba, toma, cultura ¡No! Entretente Toma, muérete antes A ver si acabo con tu sufrimiento ¿Muérete antes? ¿Por qué intentas nadar en la lava? ¿No ves que te pierdas? Anda que Ya, es que ¡Ah! Que me caigo otra vez ¿Hola? ¡Ah! ¡Ah! ¡Wee! Eh, sí que tengo el libro, Elías Pero no me interesa Lo tiro ¿Habéis visto los conejitos? ¿Qué más ha salido? Ah, te había caído encima el libro Sí Bueno, no sé Igual, lo he cogido de otro sitio No me he enterado ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Será por costa Pero, ¿y estos pollos? Otro creeper, maldito Pepita, no me lo tires aquí Que voy a tirarme un pepita Bonito conejo, Silkeka Pero si estáis saltando Bonito conejo Que le ha salido unos cuantos No le habrá salido el conejo a Chichino Ah, yo es que solo veía uno en concreto ¡Hola! Mira las barandillas Ando por las barandillas, tío Son parkuristas Y conejo a Chichino Se ha capao Se ha capao Se ha capao de un achilo Oye, ¿pero qué cacas me están tocando? Pero, tío Escucha ¿Y el abuso? Hola Monturas, ¿a quién puedo montar hoy? Hola Vale A mí dice el otro Vale Vale Si lo pego Oye Ven Aquí Bueno, montando gente Bueno, pues yo A mí nadie me monta Voy a poner una tienda de patatas, ¿vale? A ver, voy a rezar Porque me toque algo bueno Uy, de zanahorias también Oh, manto catartitas de calabaza Pero, Elías, más patatas no quiero, please Pero, es que no tengo nada O sea, si Tendría que ser el chef de Soy el master chef Tengo patatas, zanahorias y huevo No, no, es que soy el master chef Solo me han tocado patatas En serio Esto, esto ¡Eh, lejibos, lejibos, eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Píllame esta, píllame esta Espera Elías, tú piensas que con comida puedes envenenar Pero también es la verdad Haz una tortilla de patatas ¡Ole! Me dio un huevo a la cara, ¿sabes? O de tortillas venenosas Me tocan cuadros Claro Mira, tío, porque me salen tantos agujerinos Mira, Elías, mira, mira A ver Toma, mira Patatas venenosas Que no, pero si ya las he tirado Que no, que luego me las como sin querer y todo ¡Mmm, qué rico, Elías! Sí ¡Oh, ovejas, bien! Puedo hacer un ejército de ovejas ¡Oh, oh, oh! ¡Mirad eso! Por el amor de Dios, Silkeka Tienes que venir a ver esto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué monada! ¡Oh, por favor, qué monada! Espera, quiero matarle Quiero su cabeza No, no la mames ¡Mío, qué monada! Tu cabeza Ay, que se va a poner mi cabeza Escucha Mira esto ¡Hola! Esto, Lady Boss ¡Dios! Ha matado a tu hija para quedarse con tu cabeza Yo no digo nada, ¿eh? Sí, sí, se ha transformado Oye, ¿qué pasa aquí? Mira qué mona soy Espera, yo me iría Espera ¿Puedo abrirlo? Sí, ábrelo, ábrelo Yo me piro ¡Ábrete, sésamo! Mira, 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 mira ¡Qué miedo! ¡No! ¡Dios mío! ¿Cómo puede tener? ¿Cómo puede tener tanta buena suerte este hombre, tío? Bendíseme, Elías ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es esto? Vamos a saltar, vamos a saltar Un montón de bloquichulis Es que no sirve para naranja Pequeña langosta ¡Ey! ¡Ah, pero las langostas saltan! Sí ¿Eh? Oye, ¿por qué hay cerdos en mi línea? Oye, Elías, quítate esa cabeza Que parece que eres yo ¿Por qué hay cerdos en mi línea? ¡Hola! ¡Soy yo! ¡El cabezón! ¿Por qué hay cerdos? No sé, ¿no son tuyos? ¿No? Se han pasado, se han pasado ¡Ay, me ha salido otro! ¡Ay, mira, mira mi conejo! ¡Ay, conejitos! Eh, Silkeka, ponte mi cabeza, va Vamos a hacer un ejército de Lady Boss ¿En serio? Sí, un ejército de Lady Boss ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Este hombre toca un poco pelo ¡Ja, ja, ja! Tío, ¿por qué sois todos? Eh, todos somos Lady Boss ¡Ah, es tu pesadilla! ¡Ja, ja, ja! Yo no soy Lady Boss Oye, que no me ha tocado nada todavía Estoy muy nervioso, ¿eh? ¡Oh, mira lo de estas! Elías, tranquilo, tenemos Siempre te quedarán las patas ¡Oh, pero! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Que me ha dejado! ¡Me dio corajos! ¡El conejo hachichino! ¡El conejo hachichino! ¡Madre mía, el bullying, chaval! Dios, que lo tenía desde el principio Mira, mira qué mona soy Ahora sí que parezco Lady Boss del todo Mira Me va a matar a mí Mira, parezco Lady Boss ¿Qué hacéis? ¡Uh, que está aquí, que está aquí! ¿Cuál es el conejo hachichino? Mira, Silkega, parezco Lady Boss ¡Ninguno! Era un slime ¡Ja, ja, ja! ¡Que no! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Sí, con los ojos rojos ¡Hola, soy Lady Boss! ¿Qué está aquí? ¡Míralo, míralo! ¡Hola! ¡Mi carril! ¡Ah! ¡Que viene, que viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me voy ¡Ah, es el rojo, el rojo, el rojo! ¡Este, este! ¡Es uno blanco! ¡Que no, que es uno blanco! Se llama conejo hachichino, tío Lo pone ahí ¡No, me voy contigo al país de las maravillas! ¡No! Me pego con un diamante, ¿sabes? A ver si así se hace ¡No tengo espada! ¿Qué quieres que le haga? Yo qué sé, yo tampoco tengo ¡Uy, uy! Le pegaría con una patata Mira, Lady Boss ¿Te resulto familiar? ¡Hala! ¿Esa ropa? Eh, bueno Suena un poco hardcore, si lo digo Pero era de tu hija ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo que era de mi hija? ¿Qué has hecho tú con mi hija, eh? Eh Eso, eso ¿Qué has hecho con mi hija? ¡Me he comido a tu hija! ¡Boo! A ver, explícamelo No, que haces mi saludo ¡Boo! Le falta decir a Elías ¡Ey, qué pasa, familia! ¡Ey, qué pasa, familia! ¡Soy Lady Boss! ¡Uh! Pero Otra vez, me doy, ¿no? ¿Esto es mío o es tuyo? Es tuyo Espérame, voy, dale Yo me tiro, ¿eh? Que me va a salir cosas ¡Hola, hola, hola! Oye, qué suerte Pero queremos Si tengo dos stacks de diamantes ¿Soy buena? ¿Dos stacks? ¿En serio? Esto ¡Oh! ¡Ah! ¿Pero qué es este pez asqueroso? Que me está tirando rayos ¿Dónde está? ¡Uy! Vale Se ha suicidao Se ha suicidao ¡Oh! ¡Pepita, pepita! ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Oh! ¡Corred, corred! ¡Más os malo! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Hala, mi madre! ¿Has muerto todo? He muerto con mi primo Nadie ha visto Nadie ha visto a mi hijo, tío O sea, tenía aquí a mi hijo ¿Y ha salido tu hijo? ¡Ha salido tu hijo! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Oh, madre mía! Solo tengo que decir una cosa Vaya mierda de padre estás hecho Ya está, ya lo he dicho ¡Hola! Pero si es que mi hijo ha muerto Acaba de salir su hijo Y va y muere, tío ¡Qué tristeza! ¡Tú, Kekatún! Y también quiero que me salga una hija Así, súper No, no, Silkeka Tú no tienes hija Oye, ¿cómo se hacen los hijos en Minecraft? No Pues mira El papá le pone un bloque a la mamá Le da un gacho de trigo a la mamá Claro Le da un trozo de trigo a la mamá Entonces ¿Estáis hechos unos cerdos? Me voy En este no hay vagoneta Escúchenme ¿Alguien puede hacer de día? Porque así si hacemos de día Para ti ¡Se puede ver en la oscuridad! Ah, no, que ya no hay Ahí tienes una, Silkeka Vale, le había cogido una, le di vos Pero vale ¿Qué me has cogido a mí? Una vagoneta Ah, vale Venga, sigue que de vuelta Sí, tengo muchas Chicos, chicos Atención Cha-chan, cha-chan Con la mala suerte que tengo ¡Oh, hola, hola! Mira, oye, oye ¿Cómo podéis tener tantísima buena suerte? Es que es... ¡Cuidado, no! ¡El creeper malvado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Dónde está? Aquí Hace parkour ¿Cómo se llama? ¡Tú, quieto! ¡El lomador de creepers! ¡Que te vayas! ¡Fuera! ¡Ola, se ha muerto solo! ¿What? No le da yo Ah, vale, qué susto Se ha muerto solo Porque le has dicho que se muera ¡Patucos! Me ha tocado una estrella Uy, que nos morimos todos ¿Qué ha hecho que me ahogo? ¡Eh, pero! ¿Pero cómo pegas tan fuerte con eso? ¡Porque está adorado! ¿Y qué tendrá que... ¿Por un oro? ¿Cómo haces eso con un oro? Porque ese oro encantado ¡Conejo asesino! ¡Le mato! ¡Conejo asesino! ¡El oro! ¡El oro! ¡Fuera, fuera! ¡Mátalo fuera! ¡Ah, se me ha tocado fuera! Oye, ¿por qué no me suben los corazones? ¡No, no, no! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¡Hostia! Pero como... Es que no tengo un pico de piedra No, no puedo quitar la... Pero porque hay un creeper ahí arriba Como diciendo... ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, Silkeka te ha tocado un creeper también ¡Ay! Ahí mato una rosa ¡Ah, vale! Yo mato loco Pues nada, la vida es dura ¡Ay, Dios! Bien pollos, me gusta el pollo Bueno, siempre hay cosas más duras ¿Te gusta el pollo frito? Me gusta el pollo frito ¡Oh, ovejitas! Vale, yo ya no tengo malas Pollo, pollo, pollo Me gusta el pollo frito ¡Yuhuu! El último Lucky Block ¿Me tocará algo bueno o algo malo? ¡Hola, hola! ¡Lady Boss! ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué? Me cayó tu rayo, ¿sabes? He sido yo, he sido yo Muy bien, muy bien Que te parta un rayo, Silkeka Que te parta un rayo, ¿me oyes? Gracias, gracias Cuanto amor y cariño ¡Sí! Bueno Ah, tú conoces al principio Muy bien No tengo demasiadas cosas Sí, porque no pusiste spawn point ¡Ja, ja! Bueno Jajases Bueno, pues aquí estamos Pues yo necesito madera Voy a robar unas cuantas ¿De quién es esta armadura? La he robado Me doy igual ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué? 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 Ah, toma, toma ¿Qué la tienes? ¿Qué la tienes? Cógela Ah, vale, gracias Cam, pensaba de diamante Gracias, debías Eh, no De diamante exactamente no Solo está pintada ¡Tonto! ¡No, no, no, no! No, no, no Toma, te lo devuelvo Yo es que no tengo nada No he robado nada más Prometido Yo no tengo nada más ¡No quiero! ¡No quiero el resto, es tuyo! ¡Que no! ¡Dame mi pesada! ¡No quiero! Solo tengo un casco No tengo más Oblígame Ven aquí Yo llevo Conjunto A ver, ¿qué puedo hacer? Oye, que me... ¡Qué bueno! ¿Qué puedo hacer en lo otro, eh? Estoy divina Bueno, venga, chicos ¿Me ha metido ya? No pasa nada Vamos ¿Vamos ya o qué hacemos? ¿Por qué hay slime? Sí, sí, por mí, sí A ver, yo me estoy preparando un poquillo ¿Qué te estás preparando? A ver cuánto no Un poquillo A ponerme algunas cosas Porque si no, no tengo nada Voy más tolada que un... Pero no hay mesa de crafteo Yo no tengo mesa de crafteo Pero me habéis quitado la mesa de crafteo, Lenny Es que la tenía allí Pero yo no tengo mesa de crafteo Que me la he crafteado yo Ay, ¿cómo? Uy, que no puedo salir ahora ¿Pero por qué he llegado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha apretado mi botón? Es que también he llegado Entrado en la casa sin tocarlo De la palanca El slime, tío, o algo Te voy a robar la mesa de crafteo, eh Pues róbamela Porque ya no puedo volver ¡Jiji! Yo os quiero robar el corazón Eh, no No pasa nada ¿En serio? Bo-chan Te dimos Te dimos Eh Guau A ver si me interpretas Lo que te quiero decir Eh 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 ¿Lo interpretas? No No, no A ver Vamos a hacer esto Esto por aquí Esto por acá Eh, pero ¿qué haces? Esto Me refería a que si vamos contra él Ya, ya Pero como no ha llegado a Lías todavía Oye, oye Pero no os pongáis En serio No os pongáis en mi contra, eh Os mato No, no, no Si no os encontré No te voy a Lías ¿Seguro? Es que quieren Quieren pelear conmigo Vale Pues no, peleemos Venga ¿Te aseguras? Vale, voy, voy, voy Venga No, porque tú estás más chetao No, para nada Yo necesito Porque no tengo palitroques, eh Que si no tenía diamantes Yo tengo palitroques ¿Quieres uno? Yo entro ya Pues sí Ya estoy ahí Un palitroque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí, eh? Pequeños muchachos Ah, pero claro Me hace falta también la mesa de... No tienes mesa ya Es que no tengo más madera Cuando queráis Tienes 10 segundos para empezar 10 No, ya está 9 Cuenta ya 8 7 Mira, Elias No me vengas 6 Oye, pero Hola, hola Pero... Lady Boss ¿Pero por qué? Quita, quita, quita Hola Pero... Pero... ¿Con qué me hace? ¿Pero esto de qué va? Oye, este boli Hola ¿Pero cómo me pude matar de un golpe? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado?